Hace seis años parecía una utopía. Hoy, gracias a los esfuerzos y la preparación, el Taller de Jóvenes Historiadores en Santiago de Cuba es una realidad que arriba este año a su sexto encuentro. Único de su tipo en el país, este evento constituye un espacio para reflexionar con una visión diferente y repensar la historia desde la mirada de los noveles historiadores, guiados por la experiencia de los ya consagrados. Presididos por las mayores autoridades de la UJC y la Unión de los Historiadores en la provincia, esta vez el tema de análisis fue el 60 aniversario del Moncada, investigado desde las perspectivas poéticas, museológicas y pedagógicas. Como la provincia está también celebrando y proyectando acciones para celebrar esta fecha, nosotros hemos querido unirnos a estas celebraciones y dedicar nuestro evento de jóvenes historiadores a resaltar el valor y el significado de esta acción. Con la intuición y la osadía que caracteriza a los recientes profesionales, estos jóvenes continúan su andar por los caminos de la historia. Y Bianna Rodríguez Santana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.